Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Cacique con Preferred Real Estate Brokers y Bymelo Group. Hoy estoy aquí en la comunidad de Pulti, en estas casas, aquí se pueden ver mejor. Les voy a mostrar hoy esta casa, excelente casa, muy bonita, muy bien ubicada. Pueden tener de 4 a 5 habitaciones, entre 3 a 4 baños, casi 2.900 pies cuadrados y estacionamiento para dos carros. ¡Vamos a verla! Bueno amigos, esta es la entrada de la casa, aquí podemos ver las dos habitaciones. Esta es, como les dije anteriormente, la Wise Town. Por acá tenemos la pequeña entradita, con este espacio acá para colocar unas sillas. Ver el aterrecer o el amanecer, como ustedes quieran. Bueno, entramos por acá. A la izquierda, miren esta. La oficina, tenemos un espacio para oficina, bien cómodo, bastante amplio. Miren, eso que ven allá, lo de la parte de atrás, es piedra. Es piedra, la pared, eso es piedra, no es papel. So, muy amplia la oficina. Me gustó mucho ese diseño que tiene ahí de piedra. Acá tenemos medio baño. Medio baño. Baño para la visita, aquí tenemos un closet para toallas. Por el lado de acá tenemos lo que sería el área de la lavandería, donde está la lavadora y la secadora. Y acá tenemos ese pequeño lavadero. Y por acá tenemos el garaje. Tiene herramientas, algunas cosas. Claro, esta comunidad todavía está en construcción, todavía le falta mucho, están empezando. Esta es una de las casas modelos. Miren esta cocina. Esa piedra, el cuarzo, granito, estufa de gas, el microondas, esa combinación del tope blanco con los gabinetes gris. Se ve muy bien. Todos los electrodomésticos incluidos, de acero inoxidable. Y miren el comedor. Bastante amplio. Cabe un comedor bastante grande de seis puestos. Yo creo que cómodamente cabe uno de ocho puestos. Y aquí tenemos lo que sería la sala. El living room. Y acá también tenemos esto. Que es pared, no es papel. Se ve muy bien. Bueno, si quieren seguirnos para tener ideas de cómo diseñar tu casa, cómo decorarla, también lo pueden hacer. Tener. Pueden ver muchas opciones, muchas cosas bonitas que colocan en todas estas casas modelos. Pero vamos a la parte que a mí más me gusta. Mi lugar favorito. Aparte de la cocina, miren esto. Miren esta chimenea. ¿Qué tal? Ya tenemos el televisión, pero no se ha colocado. Obviamente esta comunidad, como les dije hace rato, esa comunidad es nueva. Están totalmente nuevas. Están en las oficinas. Abrieron hace poco. Están vendiendo hasta ahorita. O sea que es un buen momento para entrar. Miren esta. Miren esta piscina. Es más, el clima hoy está un poco lluvioso, nublado. Pero como sea, lo que provoca es estar allá adentro. Esto es una cerca que hay por seguridad. Si vienen niños, familias con niñas a ver la casa, que no vaya a haber un accidente. Vamos. Una de las cosas que me gusta de esta casa también es que en la habitación principal, el máster, está en el primer piso. Y está por acá. Acá tenemos un storage para guardar cosas. Y miren esta habitación. Este es el máster, la primera habitación. Súper amplio. Mira todo el espacio que queda por acá. Esto es una habitación de King, tamaño King, de las más grandes. Y la habitación principal la tiene una pequeña. Mira la vista que tiene hacia la piscina. Miren esta habitación. Excelente. Con la lámpara. Vamos al baño de la habitación principal. Ahí está. Esta puerta. Mira cómo abre y cierra. Ahí está. Aquí está la ducha. De estas comunidades, tú puedes escoger varias duchas que ellos ofrecen. Esta a mí me gusta bastante. Bastante cómoda. Tiene dos lavamanos. Prácticamente vemos igual que en la cocina. Gris con blanco. Se ve muy bien. El área del sanitario. Y el closet. Closet amplio. Todo esto es el closet. Bueno, ahora vamos a la parte de arriba. Que yo sé que les va a encantar esta parte. El segundo piso de esta casa. Bueno amigos, aprovechando ahorita el momento. Que vamos a subir estas escaleras. Ya miren esto. La escalera de madera. Con este. Con esto incrustado que se ve muy bien. Miren esto. Todo esto es un outtree. Se ve muy bien. Y aquí vamos al segundo piso. Bueno, ya saben. No olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Interactuar con nuestros videos. Vamos a estar subiendo videos todo el tiempo. Si tienen alguna pregunta, una duda. Por favor, contáctenos con los números que aparecen en pantalla. Miren esta. Sería el loft o el family room. Como lo quieran llamar. Bastante amplio. Por acá. Tenemos. Un baño full. Un baño completo. Y esta habitación. La habitación. De las niñas. Para las niñas de la casa. Que bonita decoración. Con su closet. Bastante amplio. Y por acá tenemos. Otra habitación. Esta habitación tiene una vista hacia la parte del frente de la casa. Bastante amplia las habitaciones. Las dos habitaciones tienen camas queen. Y caben cómodamente. Mira todo el closet que tiene esta habitación. Super gigante. Muy grande. Aquí ya somos dos, tres. Tres habitaciones. La oficina. Y acá tenemos la otra habitación. Una suite. Una habitación. Un mini master. Se podría decir. Porque tiene su walk-in closet. Su closet bastante amplio. Y tiene otro baño. O sea, ya serían. Tres habitaciones. Cuatro en la oficina. Y acá una. Dos. Tres baños. Y medio. ¿Qué tal? El love. El me gusta. Bueno amigos, eso ha sido todo de este video. Por favor no se lo olviden darle like, comentar, preguntar, llamarnos si tienen alguna pregunta. Si quieren más casas como esta, parecidas a estas cuatro o cinco habitaciones, dale click acá. Si quieres más casas en el área de Leinona, si quieres ver más casas en el área de Leinona, dale click acá. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. ¡Súpera! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!